... ... ... ... ... ... ... ... Ya sabes, ¿no? Claro. Qué bien que hubieras todo eso. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero no te deja el barrio. Claro. No, no. No, no. No, no. Porque estaba más fácil porque era el chablo, ¿verdad? No, no. ¡Adiós! ¡Andale! ¡Gracias. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! Gracias. 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 Marcó. Gracias. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Gracias. 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 Ahora la línea. Gracias. 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 Gracias.